Bueno, nos hemos quedado con poco tiempo y con un ambiente enrarecido aquí en el estudio para el abordaje de los dos temas que nos quedan. Vamos a ver cómo resolvemos la situación. Primer tema, a ver, vamos a despacharlo relativamente rápido. La Cámara de Diputados aprobó ayer por 58 votos en 94 el proyecto de ley que regula la minería de gran porte y que establece, entre otras cosas, un cambio en la participación del Estado en las ganancias para este tipo de inversiones. La iniciativa fue respaldada por los legisladores del Frente Amplio, más los del Partido Independiente y seis diputados blancos. Ricardo Beruá, Gustavo Borsari, Rodolfo Karam, José Carlos Cardoso, Jaime Trobo y Carmelo Vidalín. Todos ellos pertenecientes a Unidad Nacional. Mientras tanto, otros del Partido Nacional, en particular Aire Fresco y Alianza Nacional, no apoyaron el texto, al igual que no lo apoyaron los representantes del Partido Colorado. El proyecto venía como resultado de un acuerdo multipartidario que se había concebido hace un año y medio entre oposición y gobierno, pero luego una serie de cambios que se introdujeron en el texto, impulsados desde el oficialismo, hicieron que, de hecho, el acuerdo cayera y se produjeran divisiones a la hora de la votación. Antonio, ¿empezamos contigo? Sí, digo, yo comparto la idea de esta ley, por supuesto, como todas estas leyes que está sacando el Parlamento, con sus errores, imperfecciones y demás, digo, producto además del manoseo que se hace, que se presenta un proyecto, se cambia, y sobre todo un mal control de la parte jurídica. Pero a pesar de sus deficiencias, yo creo que el país tiene que darse una oportunidad de regular este ámbito. Hay minería en el Uruguay y minería de gran porte del Uruguay desde hace muchos años. No es una cosa nueva quienes hemos ido a zonas del este allí, hay los grandes agujeros, hay zonas donde se ha explotado desde hace décadas. Y, sin embargo, se ha hecho bajo normas muy cortas, normas muy opacas, normas que además le dan muy poca ganancia al Estado uruguayo, que revierte muy poco sobre la calidad de vida de los uruguayos. Y estamos ahora con esta inversión de Aratiri que viene, bueno, con la oportunidad de regular todo el sistema y al mismo tiempo generar normas, no solo para esta gran empresa que se va a instalar, sino para otras. Y darle, repito, al país la oportunidad de cambiar lo que se llama la matriz productiva. Es decir, un país no puede negarse, por supuesto, con cuidado del medio ambiente, con cuidado de la ecología, con respeto a los intereses privados, con todo lo que se quiera. Pero lo que no se puede hacer es cerrar las puertas por el principio y decir, aquí no hay minería en el Uruguay. Me parece ridículo eso. Esteban, ¿tú cómo viste este paso? Bueno, yo creo que es cierto que hay minería desde hace mucho tiempo, pero esto, la cantidad cambia la calidad del problema, ¿no? Si estamos hablando de que las reservas reconocidas por los estudios de minería sobre mineral de hierro, está hablando de 200 millones de toneladas de hierro solamente en una base, lo cual implica a un nivel de exportación de escala a 50, 60 años de exportación. Implica, desde el punto de vista del país, uno de los cambios más... Digo, yo espero que se concrete, que esta ley ayude. Yo la apoyo, no conozco el tema como para opinar en profundidad. Supongo que se habrá aprobado luego de un estudio que se hizo muy largo y por lo tanto espero que hayan participado todos los que tenían que participar. Me parece interesante que se haya aprobado por votos interpartidarios y no solo de la mayoría, porque es un tema que va a pasar más allá de cualquier gobierno. Estamos hablando de algo que va a influir. Y quiero decir una cosa. El hierro es, de todos los minerales que podríamos encontrar, una de las cosas con más perspectivas. Porque tiene que ver, no solamente con la extracción del hierro como materia prima, sino con la posibilidad del desarrollo, desde el punto de vista de la industria, casi ilimitado. Yo creo claramente que el país no puede ignorar su eventual riqueza mineral y que por lo tanto el Uruguay necesita y merece una ley de minería con un gran consenso como política de Estado que permita armonizar los intereses de esa minoría con los otros factores en juego como es el medio ambiente y la situación de los productores agropecuarios afectados. No puedo decir que esta sea la ley, porque lamentablemente no la leí en su versión final. Había visto en su momento un acuerdo entre los tres partidos donde había ciertos conceptos que creo que reflejaban en general un justo equilibrio, pero como decía Mercader, esta ley fue modificada. O sea, a último momento la ley que aparece para votar no es exactamente la misma, por lo cual no estoy hoy en condiciones de decir si la ley sale en forma equilibrada o no. No, lo que sí digo es que hay que buscar una ley en esta materia, quizás sea esta, quizás sea mejorable habrá en el Senado, quizás sea otra, donde este tema se regule y donde el país se permita el desarrollo de un sector que puede generar un cambio cualitativo muy grande en la matriz productiva del país. Sí, no, a mí es un tema que confieso que me desconcierta un poco, ¿no? Son temas muy técnicos donde se esbozan, se manejan, se esdimen argumentos válidos de un lado y del otro. Bueno, en grueso, bueno, uno no puede estar sentado arriba de una fortuna y no usarla, dicen unos. Los otros dicen, sí, pero estás vendiendo la rama sobre la que estás, estás vendiendo como leña la rama sobre la que estás sentado, ¿no? Porque el día que eso se acabe te quedas, sin éxito lo que decís, 60 años. En la historia de un país 60 años es muy poco, es una riqueza que teóricamente se saca y se pierde. Digo, si uno lo mira así, son argumentos válidos tanto uno como el otro, ¿no? Es decir, es absurdo estar sentado arriba de una fortuna y no aprovecharla, y es absurdo gastarse una fortuna que después no se va a reponer de ninguna manera. Entonces me parece que tal vez debería predominar un criterio intermedio. Es decir, el aprovechamiento de lo más mesurado posible. Sin embargo, me parece que esta ley tiene aspectos positivos y tiene aspectos que parecen ser negativos, ¿no? Básicamente me refiero al no poner límites a los niveles de explotación, a las extensiones de explotación. Y cuando uno mira la cantidad de hectáreas que están solicitadas para explotación minera, es impresionante en el país, ¿no? ¿Algún comentario más, Marino? No, veo que en general hay un acuerdo de que el rumbo es correcto. Lo que seguramente tenemos posiciones encontradas es con algunos artículos de la ley. Lo que yo no entiendo ni acepto es esa actitud a priori de que en el momento en que aparece esta idea de la mega minería, hay gente que se cierra y dice, de ninguna manera, el Uruguay no es un país minero, ¿no? El Uruguay puede ser un país de muchas cosas. Y con respecto a lo que tú decís, Fuenir, tenés que poner atención en esto. Tú decís, está el criterio de que por qué vamos a extraer todo el hierro ahora y privarla a las generaciones futuras de esa riqueza que el Uruguay tiene. Bueno, ojo, porque muchas veces hay productos, hay materias primas que dejan de usarse, que pasan a la historia. Y en la época en que vivimos el hierro es importante. Yo no sé qué adelantos tecnológicos tendrá la humanidad en el futuro, pero cuidado, digo, porque a veces con esa idea de la reserva, que algún día la usaremos, a veces las cosas se pierden definitivamente. De todos modos, para esa objeción la ley prevé algún instrumento, ¿no? Como la creación de ese fondo intergeneracional que se genera con las ganancias extraordinarias que el Estado obtiene por esta explotación en particular, la de minería de gran porte. Es lo que pasaría con el petróleo, ¿no? Sí, pero ahí a su vez ha aparecido uno de los puntos de debate, porque ahí es donde hubo uno de los cambios en el texto del proyecto. Se introdujo en las últimas semanas la posibilidad de que uno de los usos, uno de los usos de ese dinero sea la compra de deuda externa del propio Uruguay, ¿no? Claro, entonces ya deja de ser intergeneracional. Bueno, el hecho de que se establezca esa posibilidad es una de las objeciones que ha hecho Alianza Nacional para resolver que el Uruguay... Intergeneracional sigue siendo, porque la deuda externa se la levantamos al país para siempre. Es decir, si vos compras deuda, yo no lo he pensado mucho. Claro, pero si la genero después es una forma de gastar menos de la plata. Si yo genero nueva deuda, pago a la vieja, genero nueva, me estoy gastando la plata ahora. Pero si vos le dejas a las futuras generaciones una deuda muchísimo más chica, es un mecanismo... Pero yo creo que lo más importante... Claro, pero eso no está regulado. No es la técnica. El problema es que si nosotros explotamos el hierro, lo explotamos con cuidado medioambiental, que yo descarto que el Uruguay lo va a hacer, y una parte le invertimos en el desarrollo industrial del Uruguay, partiendo de la base de que el hierro se puede exportar a 150 dólares, así como está, o a 1500 dólares en producción metalúrgica y siderúrgica, yo te puedo decir que nosotros, si a eso le agregamos la parte energética, el Uruguay puede cambiar radicalmente, mucho más que UPM y que Montes del Plata. Puede ser un cambio radical. Pero varias opiniones hay de los oyentes también. Raúl, por ejemplo, dice, el hierro tiene perspectivas, ahora, si lo sacan a un ritmo cinco veces mayor que el que se opera en minas de Brasil, solo durará 12, 18 años. Falta regular el máximo de extracción, dice este oyente. Yo creo que lo que dice este oyente y otras cosas que se dicen sobre cuidado medioambiente, todo es muy válido. Ahora, en este tema no podemos ver las cosas en términos de blanco o negro, no podemos decir minería sí, minería no. Yo creo que la única respuesta es minería sí, con controles, con regulación, con cuidados, con sistemas modernos y eficaces para que esto no se convierta en un desastre. Pero el país no se puede negar la explotación minera que puede cambiar sustancialmente su realidad económica. Entonces, tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo con cuidados, con precauciones, con sistemas modernos que existen. En todas partes del mundo se dan estos dilemas. La cuestión es si este proyecto en particular cumple todos esos requisitos. Yo creo que deberían darle una vuelta más al mate antes de aprobarlo. De acuerdo. Porque hay algunas objeciones que son atendibles. No tiene experiencia en este tema. Por eso. Me parece que la cantidad de extracción, la superficie que se ve afectada. Pero no es muy grande. ¿Qué se va a hacer con el fondo ese? Son cosas que deberían ser reanalizadas. Es multiplicar por mil la productividad máxima agropecuaria que podrían tener esas hectáreas. Por mil. Claro, durante un periodo de años limitado. Después no sirve para nada. 60 años. Después no sirve para nada. No, no, no. No necesariamente dejarte saberlo. Hay formas de reutilizar, por supuesto. Hay formas. Tenés que invertir planes. Para la, por ejemplo, si pensás en la ganadería está difícil después, ¿no? Pero tenés otra mil formas. En una zona en que hubo explotación de minera es muy difícil que puedas plantar o... O sea, en Europa tú ves que han buscado, han encontrado soluciones muy buenas, ¿no? Para los pozos y todo este tipo de cosas. Sí, creo que igual no son ilimitadas las extensiones que se pueden trabajar en Europa. No, acá tenemos mucha más extensión, por otra parte, que en muchos países mineros. Mirá que la mayoría de lo que se reclama es para el transporte y para el procesamiento. Pero la parte de explotación es relativamente muy pequeña. Y otra cosa importante que decía Esteban es que el mineral, en caso del hierro, por ejemplo, industrializado, tiene precios muy superiores. Sin embargo, los proyectos que hay generalmente son para la exportación de la materia prima en bruto, ¿no? Completamos la tertulia enseguida.